Los campesinos del ejido de Felipe Carrillo Puerto se portaron a la altura de las circunstancias, nos ayudaron para llegar a un acuerdo con ellos sobre ese terreno que va a estar en Carrillo aeropuerto, el nuevo aeropuerto que vamos a inaugurar en diciembre, porque ya va en un 50 por ciento de avance. En diciembre de este año inauguramos ese aeropuerto internacional, este, aquí, en esta puntita, aquí está el aeropuerto, para llegar a Tulum, aquí se está habilitando una reserva, es el Parque del Jaguar, como tres mil hectáreas y se está ordenando todo el desarrollo turístico. Mira, este Acumal, que es también antiguo, este lo quemó y reprimió a la comunidad maya, el entonces coronel Victoriano Huerta. Y por eso, por esa represión, aquí, en Acumal, lo ascendieron a general, el que después se convertiría en el que ordenó el asesinato del presidente Madero cuando el golpe de Estado. Entonces, la historia de los mayas como la historia de los yaquis y de muchos pueblos originarios es la historia de la represión, del exterminio por quitarles las tierras, por quitarles las aguas y por eso la resistencia. ¿Quiénes han defendido a los mayas? Pues muchos, desde luego los propios mayas, pero también ha habido gobernantes revolucionarios. Sí, eso después, Javier Rojo Gómez fue gobernador del territorio de Quintana Roo, pero después don Javier era un hombre recto, revolucionario, importante. Pero más importante todavía que don Javier fue Felipe Carrillo Puerto, que estuvo con Zapata en la lucha en Morelos y luego se fue a Yucatán, su estado natal. Y llevó a cabo un movimiento revolucionario avanzada en favor del pueblo, por eso lo asesinaron.